Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rolando Reyes, les estoy dando la bienvenida acá desde la feria Meditech en Bogotá, Colombia y queremos presentarles nuestras soluciones quirúrgicas de Hero, que ahora somos parte de la familia Baxter, en lo que respecta a todo lo que es nuestras líneas de negocio acá. Queremos presentarles nuestra mesa quirúrgica, la PST-500. La misma viene con el legado muy fuerte de Trump Medical, la cual fue adquirida en el año 2014 por nuestra compañía y la mesa quirúrgica PST-500. Como pueden ver a continuación, la mesa cuenta con la tecnología avanzada para entornos quirúrgicos que proporcionan eficiencia de seguridad tanto para pacientes cirujanos y el personal de sala. Su diseño y materiales facilitan la optimización del flujo de trabajo y la versatilidad de diferentes entornos quirúrgicos. Cuando hablamos de nuestras soluciones quirúrgicas, nuestros enfoques son el posicionamiento preciso, facilitar flujos de trabajo, conectividad e integración de quirófano. Estamos a su disposición para acompañarlos en proyectos que pueden ser desde los más sencillos hasta los más complejos. Quedamos a su disposición, esperemos que estén disfrutando de la feria y mucha suerte y gracias a todos.